Desde el año pasado estaba esperando la cita de colonoscopía que me la dieron para el 2024. He estado muy preocupada porque son una serie de exámenes que me mandó la especialista. Gracias a Dios me habían adelantado la cita para el noviembre de este año. Ella es Erika Villalobos. Tiene 50 años. Su cita para una colonoscopía estaba programada para el 2024, pero con las jornadas vespertinas de producción hicieron que le adelantaran el procedimiento. Toqué con la suerte de que están las jornadas de colonoscopía, entonces me adelantaron la cita. La fe es que todo salga bien y que la próxima cita que tengo con la internista ya ella pueda revisar todos los resultados que necesita para que me dé un diagnóstico. El día lunes de la semana pasada me llamaron los funcionarios del hospital de Golfito avisándome que me iban a adelantar el examen de la colonoscopía. Gracias a Dios porque es algo que me tenía muy preocupada. Tomamos pacientes de lista de espera que se les ha registrado esa cita desde el 2022 aproximadamente. Podemos estar hablando pacientes de junio, julio de 2022 que son los primeros que se les ha adelantado la cita. El paciente más antiguo podría ser de unos 580 días de estar esperando su cita para colonoscopía. Las jornadas de producción para procedimientos de colonoscopías, gastroscopías, ultrasonidos, reportes de mamografías, así como consulta externa de ortopedia se están realizando en horario vespertino, fines de semana y días feriados y se mantendrá hasta diciembre en el hospital de Golfito. Son pacientitos de diferentes lugares, algunos vienen desde Osa, desde Bahía Ballena, Buenos Aires, también en la parte del cantón de Golfito vienen pacientes de Puerto Jiménez que ellos comúnmente tienen que venirse en una lancha para llegar hasta acá. Las jornadas comúnmente se realizan en horario después de la jornada laboral de lunes a viernes que viene siendo después de las 4 de la tarde, agendadas hasta las 10 de la noche pero en ocasiones son las 12, 1 de la mañana y aún se siguen atendiendo a los pacientes, ¿verdad? La respuesta ante los pacientes para venir a realizarle los procedimientos ha sido satisfactoria y esto nos ayuda mucho a disminuir la lista de espera. Además de eso, lo principal, ¿verdad? que es la prevención de la atención de los pacientes, realizar los estudios con diagnósticos precozmente y gracias a Dios hemos diagnosticado tempranamente algunas lesiones que si hubieran esperado algún tiempo más los pacientes probablemente cambia la parte terapéutica del tratamiento, ¿verdad? Según el último corte, del total de 236 jornadas agendadas hasta diciembre se han ejecutado 176, lo que representa un avance del 75%. Para abarcar las listas de espera más largas que tiene este centro en el cual mejoraremos nuestros tiempos promedios de atención así como adelantaremos las citas a aquellas personas que lo tengan más lejanas. Desde el mes de julio y hasta diciembre del 2023 el hospital ha venido realizando este trabajo y ya hemos logrado más de la mitad de la meta propuesta. En ese establecimiento de salud de la zona sur indicaron que en dichas jornadas de producción se atiende tanto la parte diagnóstica como la parte terapéutica. Eso significa que si un paciente presenta alguna masa irregular esta se extrae y se envía de inmediato para estudios médicos sin tener que recurrir a una nueva cita. Estas jornadas de producción involucran todo un equipo de trabajo y para el hospital representan un gran logro que la población pueda ser atendida de manera oportuna para la prevención de enfermedades e incluso detección temprana de algunas otras como lo es el cáncer de colon, el cáncer gástrico y las patologías ortopédicas así como los ultrasonidos que se dan atendiendo. Sabemos el sacrificio que tienen pacientes que vienen de lugares como cierpe que necesitan para transportarse hasta aquí utilizar uno o dos buses además de transporte en bote incluso ayer tuvimos una paciente que era de muy lejos que tenía que transportarse en bote y después utilizar un caballo entonces son cosas que a uno le satisface por lo menos que ellos se sientan complacidos. Personal del hospital de Golfito están contactando a los pacientes para ofrecerles la posibilidad de adelantar su cita por lo que es necesario que mantengan los datos actualizados. A veces tiende a ser complicado pero les damos hasta más no poder para poder localizarlos para poder agendarles esa cita y si fuese el caso si alguno ya no desea ese procedimiento pues depurarlo pero la idea siempre hasta el final ha sido poder localizarlo y poder darle esa atención oportuna. Para los que deseen realizar alguna consulta relacionada con las jornadas de producción en el hospital de Golfito están disponibles los números telefónicos 2775-7959 2775-7827 en un horario de lunes a jueves de 7 de la mañana a 4 de la tarde y los viernes de 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. ¡Gracias!